...una agrupación de Sevilla que ha sido semifinalista en 2005 y en 2006. El año pasado no tuvieron la suerte de entrar en la semifinal. Se quedaron a las puertas con los jubilados Luis y Brul, que siguen con nosotros. Y espero que vosotros, a través de la pequeña pantalla, en vuestros hogares, viviendo el mejor carnaval del mundo sonido ya desde el escenario, compañero. Hoy se presentan a ustedes Don Cormento y su invento, y en esta noche de copra hoy tengo un presentimiento, por esta locura mía que me va a quitar la vía, mi corazón desespera. Y aquí yo sigo esperando a que se cumpla mi sueño. Después de tantos meses, de tanto esperar y de contar la luna, pronto estarás en casa, me tengo preparada tu cuna. Y tengo un sonarero, con copra de febrero, tango y paso doble. Ay, qué cabeza la mía, no he pensado todavía en poner tu nombre. ¿Cómo vendrá, cómo será, que me vuelto maleta, de darle vuelta a la cabeza, como si un parto se tratara, y suplicando Dios mío, nerviosito perdido, y suplicando Dios mío, nerviosito perdido, nerviosito perdido, nerviosito perdido, nerviosito perdido. Sé que por tus venas corre sangre, carnavalera, te queda mucho que aprender, mucho por saber, que tu mayor es mi maestro, para que nunca se te olvide lo nuestro. Don Tormento y sus inventos, comparsa de Sevilla, con letra y música de Francisco Javier Cuevas, herencia, y la dirección de Miguel Ángel Fernández, tan general. Luis, una comparsa esperada cada año, esta de Sevilla. Sí, la verdad que en estos últimos años ha traído siempre buena calidad, los carnavalitos, los majaretas, el año pasado también los jubilados, y bueno, han empezado a aparecer también en esa misma línea, ¿no? Una agrupación que recuerda, a mí me recuerda, por ejemplo, presentaciones como la de Antonio Martín, de los Quijotes del Sur, no sé ustedes, siempre con el sello clásico. Sí, pues ese que mantenga, ¿no?, la línea, lo que es la estructura, presentaciones así, de ese estilo. A mí también me ha recordado un parque. Con mucha fuerza, ¿verdad?, con mucha gana, mucha impetudio. Vamos a notar en el paso doble, una pasión. Intentando también un toque un poco más alegre también, que se agradece a eso. Sí, sobre todo con ese remate que le han puesto a la presentación, poniendo el toque carnavalero, ¿no? Bueno, parece que ya están preparándose. Paso doble. Yo te traigo las coplas, traigo las ilegales, las callejeras, traigo las coplas. Para todos los gustos, las clasiconas, las vanguardistas, de cortes serios, las de la risa, que poro de comparsa, de chivota Yo vengo pregonando, traigo las copas, la esencia de febrero en un papel La del doble sentido, la de la guasa, la del ingenio Me las traigo en un libreto, venga a compérmelo usted Pregunte por la calle, detrás de un pasacalle, no puede imaginarse lo que hace la gente buscando un libreto No pides por la cara, algunos te lo pagan, para el coleccionista no tiene precio Yo te traigo las copas, historia viva del carnaval En medio del gentío, en el bullicio, aquí me siento tan importante Revolando por las calles, traigo las copas, yo soy postulante Pues ahí ha quedado el primero de los pasos, compañero Una letra muy original, dedicada a los postulantes, esa figura que siempre es un tanto anónima en el carnaval Sí, sí, desde aquí hacemos un llamamiento Por cierto, un llamamiento público por favor un postulante ¿Se tiene que parar el tipo, Luis, o ya estaría? Bueno, lo hablaríamos, lo hablaríamos Pues yo te negocio Suena muy bien esta comparsa de Sevilla siempre, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que suena muy bien El pasos doble tiene una estructura clásica, bonita, bien hecha Lo que hablábamos anteriormente Con respecto a la presentación A mí me ha recordado mucho al estilo de Antonio Martín De Martín, ¿verdad? De los 80 y 90 Vamos a dejarle con el segundo de los pasos dobles Para, 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 para Corona, Dios salve a la corona Y salve a don Juan Carlos, a nuestra Alteza, a su persona Un tío con dos huevos que dio la cara por nuestra España En la cumbre Iberoamericana Al presidente Chávez cayó la boca Dios salve a la corona Y a los volvores, y que vivan del cuento mil años más Que el pueblo nos aguante con su grandeza y con su luz Sus rarezas, sus tatuos, tienen mucho que callar Quien calla su riqueza, quien calla lo que cuesta Los veranos en Mallorca, todas sus patrinas y sus caprichitos Quien calla nuestra Elena, con su cara de buena Quien calla su divorcio, que es un venido Dios salga la corona, a su vergüenza, su dignidad Mi querido Juan Carlos, si usted se piensa que aquí en España somos idiotas Antes de callar a nadie, empieza usted por callarse la boca Bueno, pues crítica a la familia real en este segundo paso doble Y de nuevo, esa anécdota arrancando, ¿no? Este paso doble de lo que pasó en la cumbre del Estado Iberoamericano Ha mostrado claramente su opinión sobre... Sin tapujo Sobre el tema sin tapujo, no se corta la lengua, vamos Está bien, está bien, que den las opiniones Si el carnaval se trata de eso Es muy típico, ¿no? También lo hablábamos, no sé, hoy si era con Antonio Rivas o Antonio Bustos Primer paso doble, piropo y en el segundo la denuncia Sí Es la estructura, ¿no? Es una combinación que se suele utilizar Lo que pasa es que cada vez menos predecible esa combinación Hay agrupaciones que sí siguen manteniendo ese corte Pero hay muchas agrupaciones que la verdad que son bastante imprevisibles En ese sentido Pues ahí están ellos sobre las tandas del escenario del Gran Teatro Falla Dispuestos a interpretar la tanda de cuplé Comparsa de Sevilla, Don Tormento y sus inventos Vamos en… Allez, vamos Charmazioni Así que, vamos Vamos a tapararararararararararararar conference Andats delagneza Ahí está, un, dos, tres Otra boda gay, otra boda gay Otra boda gay, ya se nos casó el de los morancos El novio de blanco, y el novio de blanco Qué bonito el convite, lleno de flores y margaritas De capullo a un capullo, saltaban las mariquitas El novio de cubana, que se pegó el morancos Con la barra libre se fue animando Y el novio con tanto trinqui, con media tranca, le metió el tranco Dicen las malas lenguas, que he dejado de quererte Déjala que murmuren, déjala que inventen Pero tú no hagas caso, que no te vengan con cuentos Anda y dime que me quieren, y no me des más almento No me des más almento Mi niño Juanito, está yendo al kung fu con los chavales Y todas las tardes, está dando clases de arte marcial El niño está tardía Y con los luchados Y con los luchados, que no me des más almento Totalmente ¿Por el bien de la modalidad también? Sí, sí Por suerte La experiencia nuestra, como cantando, es muchísimo más fácil A hacer reír con ese tipo de música, que hacer reír con músicas bonitas Que también se puede conseguir, porque hay todo lo que lo han demostrado Pero digamos que la fórmula es más complicada Así que con este tipo de música es más fácil Sobre el escenario, Miriam, porque están preparándose para interpretar El popurrí es lo que le toca para poner ese broche de oro Comparsa con letra y música de Francisco Javier Cuevas Herencia Y dirección de Miguel Ángel Fernández El popurrí parece que ya va a sonar Y el público se mantiene en este patio de butacas A pesar de ser las 2 y 10 de la mañana Aquí seguimos llevándoles el carnaval a todos sus hogares En Honda, Cádiz Televisión Doña Juárez Magal, favor Por relligar a la luna que se asoma a su marco Que me ha dicho una estrellita que el Lorenzo se durmió ¿Dónde está la luna, 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 luna? Que quiero decirte cosita de amor Pídeme por tu boca Pídeme por tu boca Porque tu piel la ha encontrado Si no te quiero Las estrellas Pídeme por esa boca No te cortes ni un pelo Que yo te traigo si quieres El firmamento Yo te invento la mañana Yo te invento la mañana La más bonita Pa' tu cara Yo te dibujo un arcoíris pa' que se enrede el pelo Yo te invento un cariñito Un beso de caramelo Para que nunca se te olvide Lo mucho que yo te quiero Que yo viviera La noche y el día Que por tus besos lo pinto, lo invento No lo haría No me pongas a prueba Que tú ya sabes de sobra Que yo por ti Daría la vía Por días cavilando Tratando de inventar Buscando la compasa perfecta La fórmula esencial Buscando el cuplecito La picareca Con muchos cuidaditos Pa' que nada se parezca Buscando el 3x4 El pasodoro Con el estilo añeo De mis mayores Canabal, litigüe, nicho, macho, metacú Leti, cachón, de ati Vaya, liazo, de trabalengo Y con estos ingredientes Ya tengo la solución Como todos los años Terecito pa' el cajón Pa' el cajón, pa' el cajón Yo tengo un cajoncito Llenito de cobras Y de canciones Y tengo un cajoncito Con cosas escritas Y anotaciones Como buen inventor Todo lo pregunto Y cada respuesta Abro mi libreta Y la apunto Tienes que mojarte Me dice la gente Yo soy de secanos Conmigo que no cuente Y criticar, triturar, machacar Que es lo que se lleva ahora Yo soy compasista Que no una batidora Que a tu propio estilo Tu forma de cantar Buscate un contraántico Inalántico Un lo que no more No me more Una segunda Muy profunda Un puteado Muy apañado Con estos consejos básicos Cuídate, no te digan Tú eres muy clásico Hay quien quiere inventarte Para quererte Para enamorarte Hay quien jure y perjura Que por ti muere Pero solo se mueve Por el interés Él me agradece cualquier intento, engrandece la fiesta Qué trabajo nos cuesta asumir los errores, no queremos darnos cuenta La casa sin barrer, solo queremos saber, no, ya estamos enterados Buscamos protagonismo, y a nuestro carnaval, le estamos dando de lado Hay quien quiere inventarse, y sigue sin enterarse, aquí ya está todo inventado Si tú supieras lo que tengo que hacer, yo hago filigrana pa' llegar a final de mes A mi vecino, lo traigo frito, porque últimamente estoy cortito De cadera, vamos, voy de puertas a puertas, llamando a las vecinas, por si alguna cuena Vecina, no hay como un vasito, o sea un cafelito, no tenga más Y luego usted pa' acá, una galletita, vamos a, vamos a, vamos a Y con el ojo, patrón, ven con el cuento Don Tormento, Don Tormento, que tiene la cara como el cemento Y termina mi intento, culmina mi obra Y si fue de su agrado, quedará para la historia La locura que un día rondó en mi cabeza, se vio realizada Puedo sentirme brilloso, era lo que yo soñaba Fue tan pesarte, de inventar, el mejor de los pilotos Hasta que te vuelva loco, y poderte enamorar Enamorarte, quererte, besarte, formarte loca Y aquí dejarte, ponerte, por todo loco siempre Mi cobra, mi cobra Y aquí dejarte, ponerte, 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 ponerte ¡Vamos! ¡Delкую! ¡Oh! ¡Eh! ¡Teλco! ¡Teλco! ¡Señor!